En el municipio de Norcácea llegaron a diferentes veredas desde la Administración Municipal con la caravana navideña. Con la caravana navideña y la entrega de Alguinal 2 2021 en las veredas Montebello, Moscovita, kilómetro 40 y Cadenales, la Administración Municipal Norcácea está en ti con el liderazgo del alcalde Jonathan Manrique, desde la Secretaría General y del Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, se realizó una jornada de entrega de Alguinal 2 2021, la tradicional natilla con buñuelos y cena navideña acompañada de un cerdo, llevando así la alegría a toda la población infantil norcáceña, con un mensaje de seguridad, tranquilidad y paz para esta Navidad con mucho amor. Gracias por ver el video.